En riesgo de desaparecer los espectáculos en circos debido a la mala fama que han recibido durante los últimos meses, así como el prohibir el uso de los animales para los actos que desarrollan en las funciones mediante la nueva ley. Todo ello generando que los ingresos en las taquillas hayan caído hasta en un 90%. Podría ser si la gente no toma conciencia que lo que ya demostramos nosotros es muy contrario a lo que demostraron en la televisión. Los spots que sacaron del maltrato de los animales ni siquiera son de circos de México, son de circos del extranjero, entonces se me hizo un tanto injusto que dijeran que en el circo mexicano se maltratan los animales. Esa fue la razón principal de la caída de las entradas del circo. Javier Ibarra Toral, administrador del circo Fantasy, ubicado en el sector Ampliación Miramar, entre los límites de Tampico y Altamira, dijo que ya cumplieron con la entrega de los animales como lo marca la ley, hecho que fue acompañado con el despido de trabajadores del circo, como lo son domadores y personal encargado del cuidado, alimentación y aseo de los animales. Sí, tuvo que haber recorte de personal a raíz de esto y no a raíz de que entregamos los animales desde mucho antes. Las entradas del circo decayeron en un 90% en todos los circos del país. Al no haber entradas, pues tuvo que haber recorte de personal, muchas veces recorte hasta de unidades, el circo tuvo que hacerse más pequeño, hubo muchos recortes, muchas faltas. La verdad, pues a tanta mala publicidad que recibimos a través de la televisión y redes sociales. Añadió que ahora están adaptando el espectáculo con diferentes actos circenses, porque la función tiene que continuar emitiendo el exhorto a la ciudadanía para que visite los circos, que se quiten esa mala imagen, que maltrataban a los animales, ya que ahí existen fuentes de empleo que hay que seguir fomentando. Bueno, yo lo que le quiero pedir a las personas que regresen al circo, que vengan, que se diviertan, que traigan a los niños, que traigan a la familia, porque el circo no nomás es un espectáculo para reír, el circo es tradición, el circo es cultura, el circo tiene muchos años de recorrido y tiene mucho que mostrar a la gente, no todo era animales. Con imágenes de Edgar Mar, para NCN, Jesús Cabello.